A través de la firma del Decreto Ejecutivo 139, el presidente Daniel Novoa dispuso al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, realice los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas extranjeras privadas de la libertad por sentencia emitida en el Ecuador. Según el texto, la disposición se da a fin de que su sentencia sea ejecutada en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado. El decreto resalta que este proceso se realice observando en todo momento lo previsto en la normativa constitucional y legal vigente, así como los instrumentos internacionales aplicables a la materia. Adicional a aquello, el documento firmado por el Jefe de Estado indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Gobierno, coordinarán cualquier acción necesaria para cumplir con lo dispuesto en el inciso anterior. El mandato presidencial indica que estos procedimientos serán adoptados respetando la normativa nacional e internacional en la materia. Además explica que todo procedimiento será singularizado, quedando prohibida cualquier repatriación de colectivos. El decreto ejecutivo suscrito este lunes 29 de enero entrará en vigencia a partir de la fecha sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Los procesos para resolver sobre los dos últimos proyectos económicos urgentes del Gobierno avanzan a la par en la Asamblea Nacional. Se trata de los proyectos para el incremento del IVA y sobre la extinción de dominio. Por un lado, la Comisión de Desarrollo Económico deberá elaborar y aprobar el segundo informe sobre el proyecto de ley para incrementar el impuesto al valor agregado, que deberá tratarse en el Pleno, mientras que el 29 de enero la Comisión de Régimen Económico conoció y aprobó el informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica para el ahorro y la monetización de los recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, o sea, extinción de dominio. Este último proyecto tiene que ver con la extinción que busca mecanismos rápidos para monetizar de los activos de origen ilícito. El Ejecutivo plantea que este proyecto contribuirá con el financiamiento para la lucha en contra de las bandas criminales ahora catalogadas como terroristas. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado se refirió al atentado registrado en las instalaciones de la institución en su sede en Manta. El Ministerio Público informó que afortunadamente este ataque perpetrado a mediodía de los lunes 29 no dejó víctimas, únicamente daños materiales. En el documento compartido en canales oficiales, la institución reitera su llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad del personal misional y administrativo de las fiscalías a escala nacional, de manera que puedan seguir cumpliendo con sus funciones de brindar acceso a la justicia y a la ciudadanía. Adicional, el escrito indica que se están llevando a cabo las primeras diligencias como parte de la investigación abierta por este caso. Dos días después de una entrevista del presidente Daniel Novo en Madrid, el líder de la Revolución Ciudadana Rafael Correa se refirió a las declaraciones del mandatario sobre las políticas de seguridad de su gobierno y la declaratoria de conflicto armado interno. En entrevista con el canal Telemadrid, el presidente Novo fue consultado el pasado 26 de enero sobre el decreto de estado de excepción como medida para derrotar el crimen organizado. Ante esto, el presidente señaló que sus medidas han pasado por estricto control de la Corte Constitucional y de la Asamblea mediante una resolución que aprobó el legislativo. Según Novo, su misión es diferenciarme de los regímenes autoritarios del pasado. Tras escuchar a Novo el lunes, Correa le dedicó un mensaje en su cuenta de red social. Sería honesto con nuestros electores, así como también sería mediocre no reconocer aciertos. Por lo tanto, seguiré reconociendo sus aciertos y errores, escribió el exmandatario sentenciado por cohecho en el denominado caso sobornos. El líder correísta reiteró que el presidente Novo, siendo candidato, tuvo un mejor desempeño en el primer debate frente a la candidata de su partido, Luisa González, aunque luego Correa señaló, dije que usted fue el mejor sin saber todavía todo lo que dijo, que todo lo que dijo era mentira. La Fiscalía procesó a 13 personas por el presunto delito de sustracción de hidrocarburos del poliducto de Santa Elena. Todos quedaron con presión preventiva y cada instrucción fiscal durará 30 días, informó el organismo el lunes 29 de enero. Los sospechosos fueron detenidos el 27 de enero en dos operativos realizados por militares y la policía en Baños de San Vicente y en Vallenita, comunas de la provincia de Santa Elena. Se exponen apenas que van de 5 a 7 años de cárcel. En dos audiencias de calificación de flagancia y formulación de cargos, el fiscal a cargo de los dos casos presentó los partes informativos y la aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores, las denuncias presentadas por Petroecuador, entre otros elementos. El trabajo de las fuerzas del orden por mantener la paz y la seguridad continúa a escala nacional. Policía Nacional y Fuerzas Armadas se han desplegado en todo el territorio ecuatoriano para mantener el orden y poner freno a la delincuencia común y organizaciones terrorísticas. En redes sociales se han compartido imágenes y videos del trabajo de los uniformados y los resultados positivos que estos han dejado. Detenidos, incautaciones de armas, municiones y sustancias sujetas a fiscalización forma parte de lo que las autoridades han sacado de las calles. Todo este trabajo ha sido aplaudido por los ciudadanos que miran cómo se restablece la paz y calma en el país y las actividades se empiezan a desarrollar con normalidad. Sin embargo, existen antisociales que aún intentan evadir a las fuerzas del orden. Esto quedó registrado en un video en el que se observa cómo un delincuente intentó ocultarse en un mercado en Puerto Viejo luego de robar. No obstante, la rápida acción de la policía permitió capturarlo y detenerlo para entregarlo a las autoridades competentes. La tarde del lunes 29 de enero se registró un siniestro de tránsito entre el patrullero y un trole bus en las calles Naciones Unidas el 10 de agosto. El ECUS 911 confirmó que el Servicio Integrado de Seguridad se informó sobre el accidente. Para atender esta emergencia se coordinó con el personal de Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito. La Policía Nacional lo confirmó y explicó que el momento el CIAT está recopilando y fijando información para determinar las circunstancias del accidente. El servidor policial que iba a bordo del patrullero ya recibió atención médica en el sitio y fue trasladada hasta la Casa de Salud. El tránsito estuvo pesado durante un par de horas, pero fue habilitado completamente. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria alertó a los profesionales de salud, establecimientos farmacéuticos y ciudadanía la comercialización del producto Glanique, conocido también como la pastilla del día, después presuntamente falsificado. La denuncia fue presentada por la empresa Medicamenta Ecuatoriana encargada de la importación del medicamento. Según información oficial, Medicamenta notificó que durante el proceso de devolución por vencimiento a través de su operador logístico recibió 30 unidades del producto sospechoso con número lote 87492, lote que de acuerdo a lo denunciado no ha sido importado por ellos. Desde la empresa explicaron que durante la revisión física y comparativa de las unidades devueltas del producto Glanique versus de las muestras de retención de los productos originales que se encontraron diferencias en los textos en aspecto de los sellos de seguridad e información regulatoria antes correspondiente al fabricante y registro sanitario. Posteriormente, realizaron un análisis técnico al producto cuyos resultados indicaron que no contiene levo-gentrel, principio activo del mecanismo del medicamento Glanique, sino un producto en similitud al 100% con paracetamol. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica informó la noche del lunes que el incendio forestal registrado en la Reserva Ecológica del Ángel en la provincia de Carchi fue controlado. Personal de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Bomberos ejecutaron todas las acciones sobre vuelos para verificar la extinción total del flagelo. Se mantiene un monitoreo permanente a fin de identificar la presencia de posibles focos de calor activos, indica mediante un comunicado. En el texto, la entidad destacó que desplegó todos los recursos humanos y logísticos necesarios para atender la emergencia. Más de 200 personas ejecutaron trabajos en el territorio para mitigar las llamas. Una mujer de 30 años murió en un accidente de tránsito que ocurrió la mañana del lunes en la vía A, Maguaña y calle Los Sauces, en el sureste de Quito. La alerta ingresó al ECU-911 a las 6 y 5. Las unidades de Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Tránsito, Cuerpo de Bomberos de Quito y Rumiñahui acudieron al sitio de la emergencia. La víctima caminaba por la vía cuando un vehículo cargado de bloques se volcó y la impactó, informó una agente metropolitana de tránsito al canal Teleamazonas y el personal del Cuerpo de Bomberos de Quito sacó personal a la mujer de los escombros y verificó que ya no tenía signos vitales. Cuando el personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito llegó al sitio, el conductor ya no se encontraba en el lugar.